Y es correcto, mi estimada Martín Fernández, saludos ahí Angelita Alvarado, saludos. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias, hermano. Le vamos a pedir a Dios que nosotros la verdad trabajamos muy en paz, tranquilos. que hay alguna diferencia, que rara vez en algo no estamos de acuerdo, casi siempre se planifica y se lleva un consenso, se procuran hacer las cosas de la mejor manera para no vender a nuestra gente que es la base primordial de nuestros canales y hacer las cosas de la mejor manera, de la mejor manera, de la mejor manera. Alexis Ortiz dice Dominicano con Bukele, dice eso, ahí está un dominicano con Bukele, saludos ahí a nuestro presidente de parte de Alexis Ortiz, saludos. Luz Calderón, ¿cuál traición, cuál traición de quién, para quién? Lucita sería irresponsable yo si le comienzo a decir cosas, la verdad que dejemos que el tiempo diga las cosas. Podría estar equivocado, Lucita. Así que yo por eso mejor no le digo más, ¿verdad? Edgardo, ya no me dan muchas ganas de estar aquí, pues yo seguía a Sandrita. Bueno, vamos. Con todo respeto, sin ofender, a mí no me gusta Yajaira. Sí, doña Emperatriz, yo la entiendo. Este, la verdad que aquí se va a agradar a muchos, como siempre. Usted sabe, independientemente de lo que, de lo que se dé, nosotros, estamos aquí. Vamos a estar aquí. Nosotros, estén suscritos o no estén suscritos, para nosotros siempre son nuestros amigos. Eso es lo más importante. Son nuestros amigos, no, no porque están suscritos. ha sido un placer de conocer a tantas personas, a las que queremos mucho. Y ustedes tienen derecho a a disfrutar el contenido conedor, les parece. Eso se llama tener libertad y disfrutar de la vida. Así, yo también de la montaña, buscándonos, no, 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 no. Ya llegó, ya llegó. Ya llegó. Tiene la cabaña, solitario. Ya llegó, ya llegó. Tiene la cabaña, solitario. Ya llegó, ya llegó. Tiene la cabaña, solitario. Tiene la cabaña, solitario. Tiene la cabaña, solitario. Con eso, ojalá, se nos da la cosa de Solita. Qué pena me da que aparecía. La verdad que ellos no tienen culpa, las oportunidades si se dan, pues no se dan. A donde quiera que vaya yo sin tener buscarle para preguntarle. Que si ella quiere olvidarme yo me vuelvo solo para mi cabaña. A donde quiera que vaya yo sin tener buscarle para preguntarle. Que si ella quiere olvidarme yo me vuelvo solo para mi cabaña. Uy, durante mi cabaña, se me saca probablemente a las tres. La verdad que ellos ya saben los motivos. Que si ella quierearre A la cabaña solitario. A donde quiera que vaya yo se te voy a buscarle para preguntar. Desde ella quiere olvidarme, yo me vuelvo a la cabaña. Pacheco, a donde quiera que vaya yo te deje buscarle para preguntarle, que si ya que yo olvidarme, yo me vuelvo, solo como se llama, Dina Elizabeth, Pacheco, una devedita tiene la cabaña, solitario, señores de la victoria, lo motivo, una devedita tiene la cabaña, solitario. La verdad que si ella no tiene voluntad, tampoco no podemos obligarla a decir nada, ustedes saben que somos independientes, somos adultos y tenemos que también darle las consideraciones de respeto, porque tanto lo merece ella como nosotros, a menos que ella crea conveniente, le podemos plantear, pero no obligar. Así que me parece lo que solicitan, eso pues está muy bien, pero aclarando, verdad, no es obligación, ella es independiente al igual que nosotros, entonces no, no, el tema no, yo creo que hablar del tema de Sandrita, yo creo que aquí somos adultos, cada quien sabe lo que queremos y este, nada es a la fuerza, aquí todo es voluntad, hasta los que bailan, aquí nadie traen a la fuerza a bailar, todos vienen a divertirse, a pasarla bonito, no porque les paguen, verdad, sino porque vienen a pasarla bien, ya si alguien le manda algo, bienvenido sea y Dios los bendiga, pero tampoco es que sea obligación, ya cuando alguien exige, eso está fuera de control, porque aquí todos vienen a pasarla rico, a divertirse, verdad, no a exigir. Ana Huerta Chávez, llegó la reina, la reina Sandrita, saludos desde Perú, hasta Perú, saluditos, saludos desde Perú, gracias ahí Ana Huerta, Video Plus, Edgardo, por favor, ya no toque el tema, dice, no, ya no vamos a tocar el tema, gracias Video Plus, gracias, ahí estamos, gracias, oiga. Carmela Donaldson, dice, llegó Sandrita, dice, Amparito López Acevedo, dice, se puede estar en el canal de Sandrita y en este, claro, claro, es más, siempre les invito a que la apoyen, ella merece el apoyo de todos, y los que puedan apoyarle, pues bienvenido sea el apoyo. Hola, José Nito, saludos ahí también para Rosa Ramírez, a mí también no me gusta Yahaira, dice, lo que pasa es que Yahaira tiene sus cositas que, pues sí, yo los entiendo a ustedes, y pues sí, un poco, un poco ruda, verdad, no hace caso. Saludos ahí para María del Carmen Díaz Arriola, dice, Sandra, diga la verdad para no estar preguntando qué pasó, dice. eso nos gustaría a nosotros como quien dice llegar pero creo que no es conveniente dice por aquí también soy el ninja pf mire mi reina como como baila el niño dice del sol se hay a nadie le gusta esa música miro que nadie baila lo que pasa que está algo calmadito aquí los combos están calmaditos por acá el saludito de ahí para nelson pacheco ana huerta chávez saludos de un salvadoreño hasta perú eso carmela tonal son si sandrita de diga la verdad dice nelson sé quién es sandrita ya olvidado ya no olviden lo dice lucia prado pero ganaron suscriptores por ella no señora yo tengo de trabajar varios años sandrita apenas tenemos como unos meses nadie puede venir a decir que por sandrita nuestro trabajo viene de años no de meses esa es otra cosa que si me molesta que me digan que por ella al revés aquí se ha apoyado con mucho trabajo a sandrita y no le estoy no le estoy reclamando ni lo estoy sacando sino que las cosas como son así que si el día de mañana vienen con que nuestros canales tenemos la placa porque llegó a sandrita que se vaya a darse de la placa a otro vamos a ver quién la consigue entonces saludos ahí para nelson se aparento lópez acevedo estoy ya se convirtió en negocio la verdad que no sé por qué no reclaman tanto a nosotros todo mundo graba pero aquí sólo nosotros somos los del negocio todos tienen derecho a grabar todos vienen a honores menos nosotros tantas cosas que decir que no las decimos por respeto pero yo creo que las cosas como son no me gustaría seguir hablando del tema porque lo puedo ofender y la verdad yo respeto mucho mi gente al igual mis compañeros respeto a ustedes cuanto antes así que Yo quisiera decirles que las vistas más grandes que tenemos en nuestros canales son de Yajaira, de millones De Sandra no puedo decir lo mismo, porque yo de Sandra no tengo los videos de millones Y Balmore, yo les invito a que vayan al canal de Balmore Tiene un video como de 6 millones y es el de Yajaira, no de Santa Neca Así que no nos equivoquemos Les voy a pedir disculpas, pero con los ataques que se dan, no quiero ofender a nadie Vamos a cortar el en vivo Y ojalá que los que están hablando después no se vayan a retratar y no se vayan a perder sus palabras A mí me gustaría hacerme a un lado para que se den cuenta Y si eso es lo que quieren, con mucho gusto, yo voy a seguir siendo youtubero Igual mis compañeros, vamos a seguir igual Así que saludos a todos los que más han estado ahí apoyando, gracias Saludos a los amigos, a las amigas, gracias Saludos a los amigos, cante palas más Saludos a los amigos, cante palas más Gracias por ver el video.